¡Adiós! Con tu mente vigorosa, y tu don de Cuimadé, ya lo llevas a tu pueblo por un sendero de fe. Con tu mente vigorosa, y tu don de Cuimadé, ya lo llevas a tu pueblo por un sendero de fe. Ya repican las campanas, el sol comienza a meñar, anunciando nuevo día a mi hermoso Paraguay. Adelante, adelante, mi querido General, en ti vibra la esperanza y la fe de la Isla. Adelante, adelante, mi querido General, en ti vibra la esperanza de mi nuevo Paraguay. Con tu mente vigorosa, y tu don de Cuimadé, ya lo llevas a tu pueblo por un sendero de fe. Con tu mente vigorosa, y tu don de Cuimadé, ya lo llevas a tu pueblo por un sendero de fe. Y ya repican las campanas, el sol comienza a meñar, anunciando nuevo día a mi hermoso Paraguay. Adelante, 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 mi querido General, en ti vibra la esperanza y la fe del Mariscal. Adelante, 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 mi querido General, en ti vibra la esperanza y la fe del Mariscal. Adelante, adelante, mi querido General, en ti vibra la esperanza y la fe del Mariscal.